bienvenidos a mi canal de youtube veremos cómo reemplazar una válvula vieja de un lavamanos o de un lavaplatos los invito para que se suscriban y me apoyen estos vídeos pueden ser de mucha ayuda para ti y son totalmente gratis vamos en muchas ocasiones es hora de cambiar la válvula vieja que empieza a generar fugas de agua por unas nuevas muy importante es cortar el suministro de agua de la casa para luego con la ayuda de dos llaves aflojar la tuerca que va ajustada a la válvula se le hace presión a la llave que ajusta la tuerca hacia la derecha y presión hacia la izquierda a la llave que ajusta la válvula retiramos la vieja válvula ahora tratamos de quitar el anillo que aprieta el tubo con una llave pico del oro apretamos no muy duro el anillo haciendo movimientos de paivén y a su vez jalando hacia nosotros tratando de sacarla si no logramos sacar el anillo de esta forma tendremos que cortar el tubo en la parte final del anillo con una cegueta ah 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 después de haber cortado el extremo del tubo con la llave pico del oro o un hombre solo ajustamos la tuerca de nuevo y con movimientos de izquierda a derecha o va y ven liberamos el anillo jalando hacia nosotros si vemos que el tubo es corto y está abollado por el viejo anillo quitamos la platina decorativa para ganar más espacio en el tubo y con un corta tubos como este eliminamos la parte abollada para que no nos vaya a generar una mala conexión en la nueva válvula y el tubo en este estado está listo para instalarle una nueva válvula este tipo de válvula es muy pero muy fácil de instalar no necesita soldadura ni anillos para ajustar con algún tipo de llave sólo funciona a presión la empujamos asegurándonos que entre completamente y ya está lista la nueva válvula nos vemos en el siguiente tutorial nos vemos en el siguiente tutorial un saludo en el siguiente tutorial y luego